qué tal amigos vamos a hacerle reset a esta televisión char para que ustedes se les haga fácil en sus talleres en sus casas esta televisión es una char de 80 pulgadas el modelo es la pueden mirarlo aquí en la lc 80 v 30 u vamos a hacer lo que es el primer paso para que puedan entrar lo que es al servicio y hacerle un factor reset o para que pueda borrar todo lo que tenga cualquier error que tenga en la memoria vamos a tratar de conectarlo ok vamos a proceder lo primero que haríamos el paso como paso número uno es el volumen menos te pueden mirar ahí volumen menos y el enter anteriormente en las otras televisiones era volumen menos y input pero en estas nuevas ya es volumen menos y enter vamos a proceder lo escuchamos al mismo tiempo y al mismo tiempo conectamos la televisión a la corriente pueden mirar ok ya lo hicimos pueden ver que la luz quedó prendida dice char vamos a esperar por unos segundos para que la televisión se restaure completamente y podemos seguir con el paso número 2 ok pueden ver que la televisión ya aprendió ya se ya 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 quedó prendida y pueden ver que al lado izquierdo tiene lo que es la letra s o sea la letra de servicio ok como paso número 2 vamos a ir aquí a lo que es los controles otra vez y vamos a puchar lo que es volumen menos y canales menos que sería el 1 y el 3 los vamos a puchar al mismo tiempo y vamos a ver que hizo enfrente pueden mirar que enfrente ya salió lo que es el service mode o la forma de servicio en esta televisión no hay que hacer muchos pasos es bien sencilla mayormente que las charmas viejas era más difícil ok si ustedes pueden ver aquí donde dice error dice el error dice el error pueden ver que tiene cero errores porque porque yo ya la borré pero ésta tenía 20 errores de 5 en adelante la televisión no te va a prender o sea no prende entonces pueden ver todo fácil ok que vamos a seguir haciendo ahora donde dice main versión vamos a tratar con el control original de la televisión que lo tenemos aquí vamos a puchar lo que es la flechita para abajo vamos a pucharla y pueden ver lo que dice ahora que cuando dice industria o need ok dice no vamos a ponerla lo que es vamos a darle clip a que diga y es y ahora vas a puchar enter en el control remoto que sería aquí puchar center y vamos a ver el cambio que hace allá pueden ver que se puso amarilla vamos a esperar por unos segundos y ver que los está yendo el televisor si ustedes pueden ver aquí dice la televisión ya se apagó vamos a esperar unos segundos y va a prender otra vez y lo pueden ver lo que es el android de la televisión lo que esperamos unos segundos ese es todo y esperamos que se restaure completamente y ya te va a salir lo que es los idiomas y poderlas y puedes hacer ya los los pasos para configurarla ok ya se puso ya dice que ya está completa el paso seguido sería desconectar la de la corriente la desconectamos como pueden ver y la conectamos para atrás y ahora ahora va a salir char pero ya sale lo que es ya ya completamente todos los pasos y van a ver que ya no va a tener ni un error y ya está lista para seguirla configurando que ya eso sería ya ya poner la información del cliente o la que tú tengas así que muchas gracias amigos espero vean este vídeo que les sirva mucho en sus casas en sus talleres y espero me den un like ahí gracias